Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le dieran vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Un esplía estaba volada a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado amor Chupar el letal de tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todos Disfrutemos todos Hoy es nuestro día Disfrutame Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Música Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Música Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Música Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Ven devórame otra vez Música 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 Cuando te conocí yo me enamoré, con amor profundo me entregué No existen palabras como definirlo, como una mirada fue que nació el amor Amor, amor, juntos compartir y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, que es gracias a ti, porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz ¿Qué va a pasar si la envidia de otros quieren destruirlo? Ya han sido el fin Ya no es necesario que tú me digas mentiras Ha sido culpa tuya que este amor fracase Solo quisiera que hoy fueras tú más sincera Y acabes el engaño y el daño que me haces Mentiras No quiero más mentiras No entiendo cómo tú puedes causarme esta pena Mentiras 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 No quiero más mentiras 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 No quiero más mentiras Pero eran un reflejo de aquellos años No quiero más mentiras No quiero más mentiras No quiero más mentiras Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo No quiero más mentiras 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 Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo De tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hace sentir que nuestro amor existe En la realidad tu entregas todo Y que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Música 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 Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregas todo Jamás siempre lo hiciste Ay, 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 amor Seguro Guayacán Música Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Música 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 La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Música Música Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Con mucha maña Llega el mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolón Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer espumada Y caña Atracando De Juanito Alimaña Cuando él era Muchachito La cosita Te pedía Y si tú no se la atabas La mangabas Como quiera La cogía En su mundo Mujer espumada Y caña Atracando De Juanito Alimaña Ese Ese Tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese Que sí que sabe de eso Que sí que sabe de eso En su mundo Mujer espumada Y caña Ese es Atracando Ese De Juanito Alimaña Oye Como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo rapean Porque nadie ha visto nada Mujer espumada Mujer espumada Mujer espumada Ella va Triste y vacía Llorando una traición Con amargura Por aquel Que le decía Que era su amor Y su locura Y a la vida Le he enseñado demasiado O meter el mismo error No le interesa Los amores que ha tenido Le fallaron Y dejaron en el aire Las promesas Y dejaron en el aire Las promesas Ella va Triste y vacía Llorando una traición Con amargura Por aquel Que le decía Que era su amor Y su locura Va tratando de lograr Lo que ha soñado Aprovecha la experiencia De la vida Va olvidando Sufrimientos Del pasado La calumnia Y la mentira La castigan La calumnia Y la mentira La castigan Ella va Triste y vacía Llorando una traición Con amargura Por aquel Que le decía Que era su amor Y su locura Pero en todo este pasaje De la vida Ha sabido Mantenerse Con decencia Aunque muchos Habladores La confundan Aunque muchos Traten de inventar Con ella Aunque muchos Traten de inventar Con ella Ella va Al extranjero Se fue Simón Lejos de casa Se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma De caminar Usaba falda Lápiz Labial Y un carterón Cuenta la gente Que un día El papá Fue a visitarlo Sin avisar Vaya Que error Y una mujer Le habló Al pasar Le dijo Hola ¿Qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón Tu hijo El gran varón No se puede Corregir A la naturaleza A lo que nace Roma Jamás No interesa No se puede Corregir A la naturaleza A lo que nace Roma Roma Jamás No interesa No se puede Corregir A la naturaleza A lo que nace Roma Jamás Un tronco Endereza Se dejó Llevar Por lo que Dice la gente Su padre Su padre Jamás Jamás Te habló Lo abandonó Para siempre No se puede No se puede Corregir A la naturaleza No se puede No se puede No se puede No se puede Corregir Toc No se puede Viva No se puede No se puede De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza El, 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 el Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y el público paga para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me dores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me dores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me dores pregones Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Y me dores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Y me dores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y me dores pregones Escucha mi pregón que dice Lo le lo la le lo la 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 le 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 la 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 Mi aurd меня Y me dores pregones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Al mundo extremeco yo, preparecen bailadores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. 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 Que dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Dímelo Que en nada yo me pienso interconer Si tienes quien te quiera Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste por favor Ven dímelo Explícalo Casi te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes nuevo amor Que te aproveche y disfrútalo Casi te envidio por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría cambiar de ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Yo sé que se va a gozar Yo sé que se va a gozar Tanto como gocé yo Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo Yo sé que se va a gozar 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 Yo sé que se va a gozar